Quienes regularmente llegan al Bosque de la Huila a realizar actividades deportivas, abastecimiento de agua, lavado o caminatas, se encontraron este miércoles con el portón encadenado. La razón la da a conocer Luis Fernando Bolívar, quien vela por este pulmón ecológico. Los usuarios del tradicional bosque tuvieron que ingresar por un paso aledaño, bastante incómodo para quienes llevaban en sus hombros el agua para sus casas. Oscar, yo ahí lo dejo hasta mañana, pasó mañana porque Oscar no tengo para comprar un candado. Estos candados me los ha regalado el señor alcalde, me los ha regalado. Unos me los dañaron, estos me los regalaron el alcalde, volvieron a dañarlo, mire Oscar. Esta mañana le metimos candela, vean, para destapar el pegante. El Bosque de la Huila está abierto al público desde las 6 de la mañana y hasta las 4.30 de la tarde. Cosméticos Luna Linda, venta de maquillaje, tintes, tratamientos, esfoliantes y todo lo relacionado con la belleza. Productos para dama, caballeros y niños, planchas, secadores, uñas, pestañas, queratinas, moñas, ganchitos, esmaltes. Vendemos de todo un poquito. Te asesoramos en tu compra. Calle Quinta, 1404 Esquina, Agua Chica. Síguenos en redes sociales. Cosméticos Luna Linda. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.